¡Ah, sí! ¡Ay, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito siempre estar aquí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! No es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Yo estoy contigo aunque estés lejos de mi vida. Por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te dejo puedo curar. Y el que te quiere lo bendigo, quiero que seas feliz, aunque no seas conmigo. Y no es por eso que haya dejado de quererte. Solo día, yo estoy contigo aunque estés lejos de mi vida. Por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo puedo curar. Y el que te quiere lo bendigo, quiero que seas feliz. Y el que te quiere lo bendigo, aunque no sea conmigo. Y el que te quiere lo bendigo, aunque no sea conmigo. Y el que te quiere lo bendigo, aunque no sea conmigo. Y el que te quiere.